De inmediato, ahora mismo empacas todas tus pertenencias y te largas de esta empresa. Estás fuera de orden. O ella se va, o yo voy a la policía, y no me importa si esto me afecta. Señor Analan, usted no puede despedirme. Solo el señor Onur puede. Te lo advertí. Si quieres respirar en paz, sal de aquí lo antes posible. Y no es una amenaza, te lo aseguro. Haz tu elección. O ella, o yo. Señor Analan, yo... Ajú, estás despedida. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Ve a contabilidad. Ya no trabajas aquí. ¿Te das cuenta de lo que estás diciéndome? Dije que largo. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Ah? ¿Por qué me das la espalda? Lo hice todo por ti, Onur. Te dije que no me gustaban tus juegos, pero seguiste adelante. Ahora largo de aquí. O de lo contrario, tendré que echarte con mis propias manos. No puedes hacerme esto. ¡No pueden hacerme esto! Querida, está hecho. Fuera de aquí. Eres el diablo. Eres el diablo. Nunca. No digas esas cosas tan malas. Ni las pienses siquiera. Las consecuencias serían muy graves. Bien, ya escuchaste. Largo. De verdad. Haré que ambos se arrepientan. Ambos se arrepentirán. Pero qué niña tan escandalosa me dio migraña. ¿Tomamos un café? Sí, cumplí mi promesa. Ahora es tu turno. Sin embargo, no quiero volver a ver a esa mujer. Creo que nos dará algunos dolores de cabeza. Estaba muy molesta. Normal. Está herida en su orgullo. Ella depende mucho de ti. Pero ahora no la necesito. No llegues tarde a cenar. Deberíamos irnos juntos. ¿Por qué no? ¿Otro café? No, bebí demasiado. Muy bien, entonces vamos. Te tengo una sorpresa, mamá. Pero no estés nerviosa. Sé que te gustará. Pues no me gustan mucho cuando no entiendo el motivo. Puedes estar tranquila. No surge de la nada. Vamos, te enseñaré. Vamos. De verdad no entiendo nada. Lo amarás. Es que no sé qué te traes entre manos con esta sorpresa. Por eso sé que te gustará. ¿De verdad? Sí, ya lo verás. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.